Que habiendo tanto dinero, que habiendo tanta riqueza Ay Dios mío, la verdad no entiendo, que habrá tanta pobreza Ay Dios mío, la verdad no entiendo, que habrá tanta pobreza Si se me adquiere la pobreza, lo que se invierte en la guerra Ay esto muy distinto sería En mi Colombia, en mi Colombia, ninguno de hambre moriría En mi Colombia, en mi Colombia, ninguno de hambre moriría Bueno, las asambleas populares son el espacio que desde el mandato de participación política que salió el 5 y 6 de diciembre era el lugar donde debíamos los candidatos populares presentarnos por parte del pueblo En estas asambleas el pueblo tiene la opción entonces de seleccionar cuál sería su candidato popular Y además nosotros frente a ellos asumimos el compromiso del acuerdo contra la corrupción y del pacto de co-gobierno Yo soy candidata popular a la gobernación porque así lo propuso la gente La primera postulación la hicieron las organizaciones de víctimas Luego las organizaciones campesinas y a mediados de marzo El movimiento político y social, marcha patriótica Entonces en las 8 asambleas que se están y se van a desarrollar en Norte de Santander Me estoy presentando para acogerme al mandato popular Hay tanto esfuerzo, tanta lucha, pero el gobierno no nos escucha Hay niños por las calles, hay muchos por las calles, hay muchos por las calles comiendo perdón Yo quisiera ayudarles, yo quisiera ayudarles, pero los cargos del tabo se destroza el corazón Yo quisiera ayudarles, yo quisiera ayudarles, pero los cargos del tabo se destroza el corazón A muchos que lo llevan, a muchos se descargan, lo meten a la cárcel sin ninguna razón Y si a mí me llevan, y si a mí me llevan, y si a mí me llevan porque yo no dé remoto